Música 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 ¿Qué tal haciendo? Acá estamos ocupando Para pensar en la actividad de arborismo ¿Qué se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace La actividad es la arquería El sector de arquería Después está el sector de los puentes colgantes que son 7 puentes de diversas dificultades bien y lo tenés que asegurar con arnés todo el pasajero si, es un sistema de vida continua en la cual le están conectados con la herradura y con arnés con guantes y cascos es un sistema de vida continua que van conectados constantemente y después cuando terminan el circuito de los 7 puentes comienzan la actividad de la plataforma con la tirolesa bien constantemente asegurada dale, te seguimos arborismo son 7 puentes el último puente termina allá en la primera base de tirolesa el último puente termina ¡Gracias! 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 ¿Aca termina el recorrido Gustavo? Si, aca termina el recorrido de lo que es Tirolesas Ahora, esta es la ultima tirolesa que hay Le sacamos el casco y los guantes Y pasan al sector de lo que es palestra Para que puedan escalar Fácilmente ¡Vamos Dani! ¡Gracias! 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 Polinesia ¡Yopi!!! Muy bien, 10 puntos La cumbre de 10 ¿Qué más te gustó? No, todo, todo, la verdad que muy lindo todo ¡Ya estamos pasando como familia 10! ¡Gracias! 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 Y de todo, y en el verano parrilla. Verano parrilla, cafecito en el centro. De todo. Que la cumbre sepa que acá se puede almorzar, tomar el té, cosas ricas, las tirolesas, los puentes colgantes, salto del águila, juegos de la fábrica, la visita guiada tradicional y con una atención muy alta. ¡Ah, muy bien! ¡Gracias! Bueno Fede, contame un poco más acá del lugar. Bueno, esto consta de cinco actividades que trata de tiro con arco, puentes de arborismo, tirolesas, palestra y salto del águila. ¿Sí? Se arranca siempre con tiro con arco, después pasamos ahí a sala de monitores y nos ponemos un arnés. Después hacemos arborismo que consta de siete puentes. El séptimo puente termina en la primera base de tirolesa hacia allá. ¿Sí? Después siguen tres tirolesas y la última tirolesa nos deja en la pared para escalar, la palestra. Una vez que hacemos palestra, que son dos intentos en una sola pared, subimos al salto que queda arriba de diez metros. De ahí nos soltamos y se desciende con una bobina. ¿Sí? No es como un salto que se rebota, ¿sí? La bobina nos desciende y nos deja en el suelo. Bien. Esas son las cinco actividades. ¿La última? ¿Por qué se deja la última? ¿El salto? Porque es el último desafío. Está bien. Es el último desafío que es el perder el miedo a saltar al vacío y más la seguridad que nos da la bobina que nos desciende, ¿no? Que no es una caída libre. Fede, hemos visto grupos de adultos, de jovencitos y de niños también. De niños. De toda la familia. A partir de cuatro años en adelante puede venir cualquiera. Ha venido gente muy grande, de ochenta años, como han venido nenes de cuatro años. No hay límite de edad y no hay restricciones. Todos las disfrutan, ¿no? Todos las disfrutan por igual. Con mayor o menos miedo, pero todas las disfrutan por igual. Claro. ¿Y todo bien seguro? Siempre todo bien seguro. Siempre, siempre nosotros controlamos absolutamente todo el cien por ciento del tiempo. Entonces no hay ningún peligro de nada. Es venir a disfrutar nada más. Bueno, ¿dónde estamos? En Peñón del Águila, Aventura de la Cumbre. ¿Todos los días? Todos los días. A partir de las diez de la mañana hasta las siete de la tarde. Gracias, Fede. No, por nada. Hasta luego.